Oiga, prohibir los campamentos para indigentes, ese es el objetivo de una propuesta de ley que ha nacido en Salem, Massachusetts. Bueno, la misma está siendo criticada por grupos comunitarios y nuestro compañero Luis Matute se nos une en directo precisamente desde Salem. Cuéntanos Luis, ¿cuál es la mayor crítica contra esta propuesta? Compañero, buenas tardes. De acuerdo a las personas que viven en estos campamentos, el mayor problema sería la falta de accesibilidad, ya que estos campamentos serían prohibidos siempre y cuando existan albergues disponibles en un radio de 15 millas, una distancia imposible de recorrer para los que aquí viven. Esta es la tercera vez en su vida que Jason vive en las calles. A pesar de haber logrado un empleo, estar sobrio por más de un año, tuvo una recaída al perder a un ser querido. Desde hace cuatro meses duerme en este campamento, ubicado a las orillas del río South, en Salem, Massachusetts. Un lugar que pronto podría ser eliminado. Salem propone prohibir estos campamentos si es que hay refugios disponibles en un radio de 15 millas. Bueno, me gustaría que esta gente la pusieran en buen puerto, ¿no? Porque están, están, están volando por la calle. Uno no puede ir para allá en ningún sitio, está todo cerrado por ello. It would be irresponsible for us not to do anything. This is not a new conversation. This is something that's been happening. El concejal Andrew Varela defiende la propuesta. Argumenta que permitir la proliferación de estos campamentos impacta a la comunidad y pone en riesgo la vida de los indigentes. La propuesta fue discutida en el Consejo de la Ciudad, donde fue severamente criticada por grupos comunitarios y no fue aprobada. Sin embargo, sigue sobre la mesa. El jefe de la policía de Salem cree que es urgente aprobarla para proteger la propiedad privada. Según la organización comunitaria Witch City Action, esta sería una propuesta extremista que busca criminalizar a las personas sin hogar. Reportando desde Salem, Massachusetts, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.